Ok, licenciado Aguilar, si me puede platicar, usted me ha dicho, usted se integra al equipo docente de la Universidad Autónoma del Occidente, ¿cómo fue esto? Así es, mire, tengo una inquietud de ayudar a la universidad, no solo en la academia, sino que estamos trabajando con un grupo de ciudadanos que nos ha invitado el señor gobernador, para fundar una agrupación que gestione recursos para la Universidad Autónoma del Occidente, darle un impulso, sobre todo en la parte de infraestructura física, que tiene un gran déficit, y estando en esa dinámica, el responsable aquí del área en Culiacán, que es compañero mío y amigo de toda la vida, Isidro, platicamos y estoy impartiendo aquí, ha empezado la historia de mí. ¿En qué carrera? En Administración Pública y Gobierno. Cada profesor siempre le da su sello personal, ¿cuál es el sello personal que le va a dar a su clase? Bueno, el sello personal es la participación de los alumnos, que aprendan, que se enseñan a razonar y entender el contexto este que les ha tocado vivir, y cuál es el antecedente social, económico, histórico y político. ¿Cómo se ha sentido con sus alumnos? Muy bien, son muy participativos. ¿Las da sorpresa? A lo mejor no todos los días, aún es gobernador dando clases en una aula. ¿Cómo los ha sentido? No, muy bien. Yo antes di acá clase. Cuando no era gobernador, era diputado. ¿Qué clases daba? Me daba ciencia política. Álgel Uriarte y yo dábamos la 1 y la 2. Él era maestro aquí, luego fue rector. ¿Se reintegra? ¿Es un regreso a la universidad? Sí, me regreso. Quiero mucho esta universidad porque a mí me tocó a ayudar a hacer el decreto que la creó. ¿Es una clase, dos clases? No, es una clase. Dos veces a la semana. Ok, combina con otras actividades. Sí, y para poder cumplir, ¿no? Ok, muchas gracias.